Hola, buenas noches Costa Rica. Esta es la segunda parte de esta saga de ufología que lo estoy haciendo de un modo bastante simple y si se quiere, coloquial. El viernes pasado expliqué a grandes rasgos en lo que consiste un encuentro ufológico del primer tipo. Y en resumen, un encuentro en el primer tipo es simplemente un avistamiento, un avistamiento de un objeto volador no identificado. Simplemente eso, nada más que un avistamiento y se conocen los encuentros del primer tipo por el testimonio de un testigo. Ahora lo que voy a intentar explicar el día de hoy es un encuentro ufológico del segundo tipo que consiste en que tras un avistamiento queden pruebas, queden evidencias de que hubo dicho encuentro. Y se entiende como prueba, como evidencia a que queden pruebas físicas de que algo hubo en un determinado lugar, algo extraño, algo ovni. Pero cabe la duda sobre qué sucede cuando un avistamiento es complementado con un vídeo o con una captura fotográfica. En ese caso, tendríamos un avistamiento que es el primer tipo y tendríamos una prueba que es el segundo tipo. Pero está la duda sobre si la fotografía y el vídeo califica como una prueba del segundo tipo. Por lo cual, no soy un experto, pero dentro de lo que yo entiendo, las fotografías y los vídeos son como un paso intermedio entre el primero y el segundo tipo. Ahora, a modo de ejemplo, es considerado el caso del segundo tipo más importante de la historia, uno que sucedió en 1981 en Francia, en un lugar que se llama Trans-en-Provence, que queda al sur de Francia, más o menos cerca de donde está Marsella. Pero el caso que les voy a comentar el día de hoy es otro, que ocurrió un día 24 de abril del año 1964 en Estados Unidos, en el estado de Nuevo México, cerca de una localidad que se llama Socorro. Y debido a el lugar donde ocurrió este suceso, este caso es conocido como el incidente de Socorro. Lo que sucedió fue que un agente de la policía que estaba en la carrotera esperando a ver que alguien cometiera alguna infracción para seguirlo y sacarle la multa de nombre Loni Zamora, vio que iba a un auto a alta velocidad, entonces lo empezó a seguir. Y mientras se realizaba esta persecución policial, el del agente Loni Zamora vio un resplandor cayendo en la distancia, por lo cual el policía Loni Zamora abandonó la persecución y fue al lugar donde la luz estaba descendiendo. Y cuando Loni Zamora llegó al lugar donde la luz descendió, vio que había una especie de aeronave ovalada y al lado de la aeronave habían dos seres que no eran humanos y que calificaban dentro de la típica descripción de un alien gris. Y Loni Zamora estacionó el auto, o como dicen ustedes en Costa Rica, el carro, se bajó el vehículo y comenzó a caminar hacia el lugar donde estaba la aeronave y esos dos seres. Y los dos seres, al percatarse que venía el policía, se subieron a su aeronave y en medio de un estrepitoso estruendo, despegaron. Tras lo sucedido, Loni Zamora llamó a la central avisando lo que había sucedido y llegaron policías de apoyo al lugar para ver qué estaba sucediendo. Y hasta ahí tenemos un caso del primer tipo, que es simplemente un avistamiento y un testigo. Pero en este momento parte lo que es el segundo tipo, ya que quedaron pruebas de que efectivamente la aeronave estuvo en ese lugar. Y las pruebas son de que en el lugar donde Loni Zamora dijo que estaba aterrizado la aeronave, se veían unas perforaciones en la tierra que correspondían a lo que tal vez y supuestamente eran las patas de aterrizaje de dicha aeronave. Y también todo el lugar alrededor estaba calcinado por la explosión que emitió la aeronave al momento de despegar. Y ahora un dato importante. Tras los incidentes ocurridos en Roswell en el año 1947, el gobierno de Estados Unidos adoptó una política de secretismo respecto a todo lo que es el fenómeno OVNI. Y por esta época, en la década del 60, el brazo del gobierno que se dedicaba a desmentir y ridiculizar todo lo que es el fenómeno OVNI, se reconocía como el Libro Azul, como el Proyecto Libro Azul. Y sucedió de que cuando los funcionarios del Proyecto Libro Azul llegaron a Socorro a examinar el lugar donde el detective Loni Zamora dijo que estuvo aterrizada una nave espacial desconocida, tanto la Policía de Nuevo México como los funcionarios del Proyecto Libro Azul reconocieron de que efectivamente un objeto volador no identificado estuvo aterrizado en ese lugar y despegó. Por lo que les acabo de comentar, este suceso, después del incidente ocurrido en 1981 en Francia, es reconocido como el segundo más importante del segundo tipo ocurrido en la historia de la ufología, ya que el mismo Libro Azul, que era el proyecto del gobierno para desmentir estos casos, reconoció de que fue real. Y bien, de ese modo acabo el día de hoy. Y nos volveremos a ver el siguiente viernes donde les voy a hablar acerca del tercer tipo. Así que me despido, mandándoles a todos un cordial saludo desde acá, desde Chile. ¡Pura vida! ¡Adiós!